que se describían en su época, la letargia, la manía también, al igual que la melancolía, la epilepsia por supuesto, la enfermedad sagrada como se la llamaba, y bueno, la melancolía sabemos que se atribuía a la bilis negra, era la explicación que se usaba en su momento y Hipócrates hace estas descripciones, hace algunas descripciones clínicas que nos recuerdan a los pacientes que el día de hoy vemos con el diagnóstico de trastorno depresivo mayor, formas graves del trastorno depresivo mayor, entonces este es uno de los primeros componentes de este problema 30, el otro componente es el problema de la creatividad o en la terminología de Aristóteles esta excepcionalidad, Aristóteles se refiere en su texto, en el problema 30 a varios personajes, uno de ellos es Hércules, que como sabemos en su mitología estranguló a sus hijas, las que luego escuchaba en como alucinaciones, por así decirlo, y esto le traía un gran tormento psicológico, y pues Aristóteles lo menciona como un ejemplo de esta condición melancólica, pero también se desarrollan otros temas en el problema 30 como el caso de Ajax, un personaje perfectamente conocido por ustedes, por su participación en la guerra de Troya, ustedes recuerdan que él combatió un par de veces con Héctor y que cuando tenía este tipo de combates aparentemente era un encuentro muy honorable, de manera que Héctor le regala su espada a Ajax, pero cuando muere el héroe Aquiles, Ajax y Ulises pelean por su armadura, que se consideraba también un legado de gran honor, y el rey decide dárselo a Ulises, con lo cual Ajax hace un berrinche terrible, y decide, durante la noche tiene un episodio en el cual tiene una especie de alucinación en la que está combatiendo contra un grupo de troyanos y los derrota, pero se da cuenta a la mañana siguiente de que en realidad acaba de degollar a muchos animales, en particular parecer ovejas y cabras, de manera que esto significa una terrible humillación para él, razón por la cual decide suicidarse. Sófocles tiene, como sabemos, una obra de teatro sobre Ajax, en la que hay un momento muy interesante de la obra, en el que discuten Ulises y otros personajes como el rey Agamenón, porque Agamenón prohíbe que Ajax se le entierre con los héroes, es más, prohíbe que se le entierre en absoluto, porque había sido suicida, entonces se consideraba algo que fallaba, los principios, digamos, al honor, implícito en el heroísmo de la guerra, de manera que el que lo defiende es Ulises, paradójicamente que había sido su adversario en aquel conflicto por la armadura del héroe Aquiles. Es interesante, porque en esta pequeña historia que les acabo de contar, las dos veces que es honrado Ajax es por sus adversarios, primero por Héctor, adversario troyano, y luego propiamente por Ulises. Pero la historia de Ajax forma parte de este problema 30 de Aristóteles, que en una versión un poco más contemporánea, aquí en la diapositiva, pues resume algunas de las preocupaciones que he venido planteando, la relación entre la creatividad y la melancolía. En particular, yo me voy a centrar mucho en la creatividad literaria, quizá porque es la que conozco un poco mejor, de ninguna manera el problema inicial de Aristóteles se refería exclusivamente a esto, pero miren, aquí por ejemplo, les estoy poniendo algunas personalidades del mundo de la literatura que fallecieron por suicidio, casi todos ellos se ubican entre el final del siglo XIX y principios del siglo XX, Horacio Quiroga, Stephen Swade, Virginia Woolf, Walter Benjamin, Alfonsín Storni, Hemingway por supuesto, Sandor Maray, fíjense el caso de Sandor Maray, a los 89 años de edad se suicida por una herida de arma de fuego, para que no quede duda de que realmente era un suicidio. Paul Celan simplemente se ahoga en el río Sena, Jorge Cuesta aquí en México, Jaño Torres Bodet, en fin, la lista es muy amplia, de ninguna manera es exhaustiva, ni siquiera para este periodo de tiempo, en realidad he venido reuniendo estos casos y he hecho una cuenta inmensa, pero solamente quería mostrarles la vigencia de este problema. Claro, hasta aquí solamente es una colección anecdótica de casos, de ninguna manera tiene todavía ningún tipo de representación estadística, ni mucho menos, pero vamos a ver qué nos dice por una parte la historia cultural y por otra parte la ciencia. El problema 30 fue retomado de otra manera a principios del siglo XX, por el que quizá fuera el padre de la psiquiatría contemporánea, Karl Jaspers, el famoso filósofo de Heidelberg, que como ustedes saben es uno de los representantes de la filosofía existencialista, un hombre muy importante de la primera mitad del siglo XX, que antes de ser un importante filósofo fuera psiquiatra, escribió la psicopatología general, que se considera todavía uno de los tratados más importantes de la psiquiatría clínica, y él dejó una escuela, la escuela alemana de psiquiatría, que ha sido la más influyente, y uno de sus libros fue estas patografías, como les llamaban, que son como biografías de la patología mental de algunos individuos, entre los cuales destacó al poeta Holderlin, el pintor Van Gogh, August Strindberg y Swedenborg, que eran personajes muy importantes de la cultura en aquel momento, es decir, referentes culturales muy importantes, quizá el más sonado el caso de Holderlin, está muy bien estudiado por muchas gentes, se le han dedicado páginas y páginas de estudios patográficos como el de Jaspers, pero Jaspers pensó que había una relación entre el genio y la locura, y como que reformuló de alguna manera esta fórmula casi mitológica, entre genio y locura, él pensó que esta relación se establecía con la patología de reciente descubrimiento o construcción o formulación, que era la esquizofrenia, ¿no? Recuerden ustedes que la esquizofrenia es conceptualizada a finales del siglo XIX como demencia precoz por la escuela neuropsiquiátrica alemana, y luego a principios del siglo XX la escuela suiza de Eugene Bloiler le llama, él acuña este término, esquizofrenia como tal, ¿no? Pocos años después Jaspers le da esta versión que está a la mitad del camino entre la ciencia y la literatura, ¿no? Quizá hay algo de mitología ahí, y él establece esta conexión entonces entre genio y locura. Pero ya en una versión mucho más contemporánea del problema, ahora sí entrando ya más al terreno de la ciencia, la ciencia clínica, la psiquiatría clínica en una versión científica y ciertamente también una versión de la epidemiología clínica, bueno pues esta mujer Nancy Andreassen, una de las más importantes investigadoras de la ciencia psiquiátrica, hace estos trabajos ¿no? Acerca de la creatividad y la psicosis. Ella es realmente una persona que estudió letras, ¿no? Estudiaba letras, vivía ahí en Iowa, Iowa City, donde como ustedes saben hay un programa muy importante de literatura, International Writing Program, ¿no? Entonces pues es un programa muy tradicional dentro de Estados Unidos que incorpora muchas personalidades tanto de Estados Unidos como del resto del mundo, y ella estaba ahí, un día se enferma de una terrible infección, siente que se está muriendo, le dan penicilina y se siente tan agradecida por la curación de la penicilina que decide estudiar medicina ya, este, no era ya tan joven, ¿no? Decide estudiar medicina y luego decide estudiar psiquiatría, que para ella era la más literaria de las ramas médicas. Pero siempre se quedó con esta, digamos que, cuestión pendiente de estudiar la creatividad literaria. Entonces, aprovechando su conexión con el programa de literatura de la Universidad de Iowa, hace una serie de investigaciones, primero que nada, basados en algunos casos históricos, como por ejemplo, Albert Einstein, que como ustedes saben, tenía una hija que se diagnosticó como portadora de esquizofrenia, son casos históricos, entonces es imposible saber si realmente tenía esquizofrenia o no, sería una discusión ociosa, ¿no? Un buen clínico nunca diagnostica a nadie menos que lo pueda ver en persona. Pero en su momento, esa fue la opinión. Igualmente, el caso de James Joyce es muy famoso, porque su hija, Lucía, fue atendida por el famoso psiquiatra Carl Gustav Jung, uno de los primeros alumnos y luego adversarios de Sigmund Freud, fundador de su propia escuela en la psicología analítica. Entonces, digamos que dejó una estela de referencias culturales importantes. Y, pues el caso de, finalmente aquí yo pongo el caso de David Bowie, ¿no? Que su hermano también fue una persona diagnosticada como portadora de esquizofrenia, que, pues ha sido un caso más o menos contemporáneo, ¿no?, donde otra vez se conecta estas dos dimensiones. Pero la observación que a mí se me hace muy inteligente de parte de Nancy Andreassen es que la relación entre ambas condiciones podría no ser directamente en la persona, como lo pensó Jaspers, ¿no? Jaspers pensaba que el genio y el loco, de alguna manera, compartían una misma condición, ¿no?, en una sola persona. Mientras que Nancy Andreassen plantea que a lo mejor podría ser una relación genética, ¿no? O sea, que a lo mejor la locura, pero sigue usando la terminología clásica, que pronto la vamos a transformar en otra terminología, pero usando esa terminología, ella piensa que a lo mejor la locura viene a ser como una forma frustrada, ¿no? De la misma biología de fondo que podría, en otras condiciones, haber dado lugar a la creatividad artística, literaria, científica o al genio, ¿no? Vamos poco a poco saliendo de estos términos como genio, locura, melancolía, etcétera, para ir entrando a terminologías más contemporáneas. Y miren, uno de los muchos abordajes que hace Nancy Andreassen es estudiar el contenido del discurso propiamente, ¿no?, de escritores y de, en particular, por ejemplo, poetas, ¿no?, y de personas que tienen condiciones como la esquizofrenia. Pero para darle una formulación científica lo hace como un cegamiento. O sea, los evaluadores tienen ciertos parámetros de análisis del discurso, del texto, pero no saben si están leyendo el texto de una persona con esquizofrenia o el texto de un escritor propiamente, ¿no? Y con esos parámetros y con ese cegamiento ella descubre o describe que, por ejemplo, hay mucha más riqueza conceptual en los escritores que en los esquizofrénicos, mucho más pensamiento idiosincrático en los esquizofrénicos que en los creadores, sobre inclusión conceptual y otros parámetros que ella utiliza. Pero sobre todo encuentra también una serie de observaciones muy interesantes relacionadas con otro problema, que ella no es la esquizofrenia, sino es la manía, ¿no?, que forma parte, como ustedes saben, es la mitad de la moneda del famoso trastorno bipolar, también conceptualizado en la misma época que la esquizofrenia, ¿no?, la psicosis maníaco-depresiva, como se le llamaba. Y durante las etapas de manía, que algunos individuos tienen procesos creativos incrementados, escriben mucho, hablan mucho, entonces Nancy Andreasen estudia los textos de estos sujetos y encuentra diferencias importantes. O sea, la primera conclusión a la que llega ella es que hay que romper un poco con este mito de que la locura nos hace geniales, ¿no?, que todavía es un mito que está inscrito en nuestra cultura, en muchas capas de la cultura popular, ¿no? Ella rompe con esto porque se da cuenta de que la riqueza conceptual no es la misma, ¿no?, entre un grupo y el otro. Pero, sobre todo, hace después este estudio, que es muy interesante, en el cual estudia a los familiares de los sujetos que son escritores y a los familiares de los sujetos que son, que tienen algún trastorno mental, como de depresión, trastorno bipolar o esquizofrenia. Entonces, estudia a 116 familiares de escritores y 121 familiares de sujetos control. Bien, con esto se da cuenta de que hay una importante representación de trastornos afectivos, en particular trastorno bipolar y depresión, en los familiares de los sujetos que son escritores. Entonces, esto empieza a plantear esa hipótesis genética de la que estamos hablando, ¿no? O sea, que la relación podría no ser en el mismo sujeto, sino que en la familia podría haber una relación genética o epigenética, también podría ser hasta este momento, ¿no? Pero, en todo caso, que hay que incluir a la familia dentro de la ecuación para poder entender la relación entre creatividad y enfermedad mental. Y, siguiendo un poco esa línea, ¿no? Kay Jamison, que es otra investigadora del mundo británico, también muy importante, ella es psicóloga, ella padece, aparentemente, la enfermedad bipolar, o ella así lo ha dicho al menos. Tiene un libro muy famoso, editado por el Fondo de Cultura Económica, que se llama Marcados con Fuego, donde estudia muchos casos históricos de artistas que tuvieron, al parecer, estos problemas, ¿no? Sobre todo de tipo bipolar. Entonces, ella hizo este estudio en Inglaterra, donde estudia poetas, estudia dramaturgos, estudia novelistas, biógrafos y artistas. Aquí en su estudio los biógrafos son, de alguna manera, un grupo control, porque no están ejerciendo, digamos, los poderes de la creación artística como tal, en el sentido del recurso de la imaginación y demás, ¿no? Sino que tienen que apegarse, de alguna manera, a un conjunto de hechos. Y aunque se podría discutir si son creadores o no, en todo caso, para ellas son una especie de grupo control. Y empieza a estudiar cuántos de ellos han sido diagnosticados como portadores de trastorno bipolar, cuántos han sido hospitalizados, cuántos han recibido litio, cuántos han tenido tratamiento con terapia electroconvulsiva, cuántos han recibido tratamientos antidepresivos, psicoterapia, y cuántos en total han sido tratados por trastornos afectivos. Y se encuentra una cifra muy grande, ¿no? O sea, entre los poetas, por ejemplo, el 55% habían sido tratados por algún trastorno afectivo. No que ella lo diagnostique, sino simplemente que ya fueron tratados por esas condiciones, ¿no? Aparentemente ellos mismos fueron a buscar ayuda psicoterapéutica o farmacológica o de algún tipo. Los dramaturgos, vean ustedes también. Los biógrafos, una cifra un poquito más baja. Y aquí los artistas visuales aparentemente un poco menos. Entonces, ella empieza a establecer estas relaciones y documenta estos episodios de creatividad que se traslapan mucho con los episodios propios del trastorno bipolar. Son todas estas formas que se les conocen como hipomaniacas, no son tan graves como la manía. Entonces, muchos de los síntomas, por así decirlo, que ellos describen en este grupo de estudio, aumento de la entusiasmo, aumento de la energía, autoconfianza, velocidad de las asociaciones mentales, fluidez de las ideas, elevación del ánimo, euforia, aumento de la capacidad para concentrarse, aumento de la intensidad de las emociones, aumento de la sensación de bienestar, pensamiento rápido, etc. Muchos de estos síntomas se traslapan con el constructo de un episodio hipomaniaco. Entonces, ella sí piensa que el mismo sujeto podría tener ambas condiciones. El problema no está resuelto hasta el momento, pero, por ejemplo, yo les quería mostrar este estudio, que es un estudio de Brasilia con una potencia estadística brutal. Son como 5 millones de personas estudiadas en una corte en Europa, en los países escandinavos, donde, como sabemos, hay mucha estabilidad demográfica, no hay migraciones, se controlan muy bien los factores de riesgo, y estos autores sí establecen una relación entre personas que tienen una educación artística, o sea, ellos no califican al sujeto como altamente creador o algo así, lo que sería a lo mejor discutible. Tóngan un parámetro duro que es si estudiaron o no una carrera artística. Y luego tienen constructos de una definición amplia de creatividad y una definición estrecha. Por ejemplo, en la definición amplia ponen personas que estudiaron historia del arte. En la definición estrecha es personas que estudiaron propiamente artes visuales, o sea, que son pintores, o que son bailarines, o que son dramaturgos, etc. Y con esa definición estrecha, se encuentra que, por ejemplo, entre las personas que tuvieron esta educación artística, tienen un riesgo que es significativamente mayor, aquí técnicamente se llama el odds ratio, o sea, que tienen un 62% más de probabilidad de tener trastorno bipolar, esquizofrenia, depresión unipolar, y estudiaron como comparador la diabetes, sin encontrar ninguna relación con estas condiciones. Entonces, este es un estudio publicado recientemente, este año, en la revista British Journal of Psychiatrics, una revista de mucho nivel científico, con una metodología muy robusta desde el punto de vista epidemiológico, para darnos cuenta de que, digamos, estas historias que les he platicado hasta el momento no son exclusivamente residuos que nos quedan a lo mejor de la tradición aristotélica o de formas más contemporáneas como lo de Karl Jaspers, sino que realmente son hipótesis científicas duras. Entonces, quisiera pasar a la segunda parte de la presentación para darles un poco una mirada, desde el punto de vista de las neurociencias, del problema de la creatividad. Voy a utilizar las definiciones de Peter Sifrinos, un psiquiatra griego, que dice que la persona creativa es original, imaginativa, sensible, capaz de descubrir conexiones ocultas, tolerar conocimientos paradójicos, usar la intuición y poseer la capacidad de sintetizar experiencias opuestas e inéditas en un todo significativo. Esas personas captan nuevos caminos para contemplar la complejidad, prevén nuevas vías para resolver puntos de vista diversos y contradictorios, para decir que el sujeto altamente creativo tiene como una mayor tolerancia a la incertidumbre, a las paradojas, a la duda, y logra encontrar caminos para resolver problemas, por lo cual puede producir nuevas ideas y teorías, usar un lenguaje original para expresarlas, o sea, inventan terminologías, frecuentemente los sujetos que son altamente creadores, incluso neologismos. Y aquí hace un brinco conceptual que dice que la persona altamente creativa usa las capacidades de ambos hemisferios cerebrales. Vamos a ver qué podemos nosotros obtener de esa idea. Bueno, para esto me remonto a un momento, otra vez fundador de la historia de la literatura. Claro, nuevamente nos regresamos hasta el mundo griego, con Homero, que como se dice, yo estoy siguiendo aquí los trabajos de la escuela de Bruno Snell en Italia, que haciendo un estudio, por ejemplo, de la Iliada, se puede ver que todo el relato homérico carece prácticamente de atributos psicológicos de los personajes, o sea, no hay un lenguaje para describir su psicología. Se recurre más bien a metáforas corporales, como se dice que un personaje tiene un pie rápido, un ojo despierto, una buena cabeza. O sea que toda esa terminología que usamos hoy en día para hablar de la psicología de los individuos, de su conciencia, de su subjetividad, no existen estas terminologías, no existen muchas de esas palabras. Se han venido desarrollando y en parte se ha sido el trabajo de la literatura. Un momento importante es el monólogo de Odiseo, Soporta Corazón, que expresa una pequeña crisis en la toma de decisiones, donde estoy citando aquí al doctor Héctor Pérez Rincón, un psiquiatra mexicano, que dice que ahí se comienza a ver no solamente una intervención de los dioses, que era la explicación para la conducta humana, sino la acción de fuerzas interiores. Y esta evolución culmina, mitológicamente, en una rebelión contra los dioses y el destino que se observa en la lírica y la tragedia, que a lo mejor en el terreno de la filosofía podríamos llevarlo a la formulación de Nietzsche, de que Dios ha muerto, etc. En todo caso, esto nos sirve para conectarnos con un problema que, si bien no es el problema que les gusta a muchos científicos porque implica la subjetividad, nosotros no podemos evitarlo cuando estamos en el escenario clínico, porque, por ejemplo, yo que soy médico y atiendo personas, ellos me plantean problemas subjetivos y yo no puedo ignorarlos. Por ejemplo, el dolor. Es el mejor ejemplo para entender la subjetividad y la conciencia. El dolor es un problema subjetivo. Nadie sabe cuánto le duele a alguien más cuando alguien se queja del dolor. No tenemos una medición objetiva del dolor. Solamente podemos escuchar y ver algunos correlatos corporales, probablemente. Pero lo mismo sucede con las alucinaciones, las obsesiones, los sueños, muchos otros fenómenos de conciencia. Entonces, este momento en el que Odiseo, en este monólogo, soporta corazón, en el que habla consigo mismo, inaugura de alguna manera una tradición en la cual cuando el sujeto habla consigo mismo se crea un terreno para la metacognición. ¿Esto qué quiere decir? Para pensar acerca del pensamiento, para pensar acerca de la conciencia, para tener conciencia de la conciencia, para tener conocimiento del conocimiento, para comparar tipos de conocimiento y también para explorar la subjetividad. Por ejemplo, nuestros procesos de introspección. En su momento a lo mejor fueron con la confesión religiosa. Hoy en día a lo mejor es con la psicoterapia, habiendo pasado por una etapa psicoanalítica. Son momentos en los que el individuo trata de hablar consigo mismo o con otra persona para estudiar su interioridad o su subjetividad. Al final, estos procesos permiten la gestión del libre albedrío y la responsabilidad moral. Entonces, bueno, esta es una teoría muy conocida, digamos que es una teoría hasta cierto punto estandarizada, de que una de las muchas funciones de la literatura es desarrollar un lenguaje de la intersubjetividad. O sea, de cómo podemos compartir nuestros estados mentales. Si yo quiero que ustedes entiendan mis estados mentales, mis conflictos, etcétera, los transformo en literatura y los comparto. Y a través del ejercicio imaginativo de la literatura podemos incluso pensar, a lo mejor como piensan otros grupos humanos a los que no tenemos esto forzosamente un acceso directo. Bueno, claro, el ejemplo podría ser León Tolstoy y Flaubert con su estudio de la subjetividad femenina, resultado todavía de observaciones, de un proceso imaginativo, pero que ayudó mucho a lo mejor para que un grupo de gente se sensibilizara a entender mejor eso en un momento en el que había una profunda discriminación hacia la subjetividad femenina. Y han pasado a lo mejor ya casi 100 años para que personas, a lo mejor como Doris Lessing, ya nos hagan un testimonio en primera persona de lo que es la subjetividad femenina. Pero en todo caso, la creatividad literaria nos está dando entonces una herramienta para entender los estados mentales propios y los estados mentales del otro. En el terreno científico, esto se vuelve muy importante en algunos trastornos mentales, como la esquizofrenia, que ya hemos mencionado, o el autismo, por ejemplo, que hoy en día es muy bien estudiado. Miren, por ejemplo, esta es una fotografía donde lo que los investigadores hacen es registrar la dirección de la mirada de un grupo de observadores. Entonces, los sujetos control observan la dirección de la mirada de ambos personas que aparecen en la fotografía. En cambio, los sujetos que tienen autismo están observando las bocas, por ejemplo. Esa es la dirección de sus miradas. No están rastreando las mismas claves faciales, las mismas claves expresivas, las mismas claves emocionales de los demás sujetos. Probablemente hay una dimensión diferente, atípica o alternativa de lo que hoy conocemos como cognición social. Obviamente, esto nos conecta con todo el tema de moda de las neuronas espejo. Ustedes saben muy bien que las neuronas espejo, y probablemente se ha hablado de esto en las pláticas previas, son un conjunto de neuronas descubiertas no hace mucho tiempo por el doctor Giacomo Risolati, que estuvo aquí en México hace unos meses en el Festival del Aleph. Entonces, Giacomo Risolati conectaba electrodos en algunas neuronas de primates. Y observó que neuronas que normalmente se dedican al movimiento respondían también cuando el mono veía el movimiento de otras personas. Entonces, parecía ser que esas neuronas servían no solo para mover las extremidades, sino también reaccionaban al movimiento de otros. Entonces, de ahí se ha venido dando un brinco conceptual en una serie de investigaciones para saber si estas neuronas u otras neuronas espejo en el cerebro funcionan para entender los estados mentales de otras personas, las emociones de los demás, los sentimientos, las intuiciones, los pensamientos de los demás, que serían una función indispensable para poder tener un acuerdo intersubjetivo, para poder tener una intercomprensión, para relaciones amorosas, para relaciones de amistad, para la solidaridad, y por supuesto para un acuerdo social. Entonces, aquí estamos viendo la respuesta del sistema de neuronas espejo cuando un sujeto está en comunicación con otro. Estos son experimentos que se hacen con dos resonancias magnéticas donde están interactuando dos grupos de sujetos. Al principio hay una reacción de las neuronas espejo y luego hay la actividad de otra serie de neuronas que se encargan de evaluar las intenciones del otro individuo. Entonces, vamos entrando un poco para allá porque esto nos conecta a la neurociencia de los estados mentales con la literatura como un desarrollo artístico para conocer la intersubjetividad. Aquí aparece una pieza de información muy interesante que es este estudio. Dice que, interesantemente, para entender los pensamientos de otras personas, los bilingües tienen una ventaja sobre los monolingües. Cosa que no, a lo mejor en una primera intuición, uno no lo pensaría. ¿Por qué una persona que domina más idiomas debería ser mejor para conocer los pensamientos de otro individuo? Probablemente porque al tener más recursos lingüísticos, uno dispone también de más claves gramaticales, sintácticas, semánticas, etcétera, para decodificar las intenciones del otro. Esto se hace con una prueba muy famosa que se usa a veces con niños autistas, que se conoce como la prueba de Sally, donde, pues digo, típicamente Sally es una niña que está, no sé, deja por ejemplo en una cajita cualquier cosa, una manzana por ejemplo en la cajita y se va a jugar allá afuera. Y otra niña llega y agarra la manzana y la mete al refrigerador. La pregunta es, cuando Sally regrese, ¿dónde va a buscar la manzana? ¿En el lugar donde la dejó o en el refrigerador? Bueno, lógicamente, la mayoría de las personas que no tienen deficiencias de cognición social piensa que la va a buscar donde la dejó, porque no sabe que fue llevada al refrigerador la manzana, ¿no? Pero eso significa que para entender los estados mentales de Sally como personaje hipotético, uno tiene que tener una representación de las ideas falsas, ¿no? Tener una representación de que hay ideas verdaderas e ideas falsas es indispensable para poder pensar acerca del pensamiento, ¿de acuerdo? Bueno, en ese tipo de tareas es donde un sujeto bilingüe tiene un desempeño mejor que un sujeto que nada más habla una lengua. Esto es muy interesante porque nos habla del poder del lenguaje para recodificar los estados mentales de los demás. Siguiendo con esta línea de investigación, regreso a Peter Sivnios que estudió víctimas de los campos de concentración nazis de personas que él apreció un término para describirlos que es la alexitimia, víctimas de los campos de concentración que no podían describir sus propios sentimientos, no podían hablar de sus propias emociones, nada más se referían a sus estados emocionales como estados corporales, un poco como en la Ileada de Homero que no había un lenguaje de la interioridad o de la subjetividad. Entonces, las personas no dicen sus emociones, nada más decir que les duele una parte del cuerpo pero en realidad lo que tienen es tristeza, angustia, etc. Esta condición, la alexitimia, que por supuesto es un tema clínico de gran relevancia hoy en día, interesantemente se observó en personas que fueron sometidas a una cirugía cerebral en la segunda mitad del siglo XX que es la callosotomía, eran personas que tenían epilepsia y para controlar la epilepsia se hacía una sección completa del cuerpo calloso y se separaban los dos hemisferios cerebrales, de esta manera las crisis convulsivas no se transmitían al otro hemisferio y se protegía al individuo. Pero entonces es muy interesante que este camino para llegar a la alexitimia, o sea, para este fenómeno de no ser capaz de describir los propios estados emocionales se puede generar por un trauma psicosocial como los campos de concentración o por una sección quirúrgica del cuerpo calloso. Bueno, esto ya nos conecta plenamente con el tema de la conectividad cerebral que es a donde quiero aterrizar y con lo que voy a terminar mi presentación. Bien, entonces la alexitimia según estos investigadores ahora me refiero a Klaus Hopp la alexitimia podría teóricamente tener un reverso que sería la simbolexia. Este es otro neologismo acuñado por estos investigadores y es como una capacidad justamente creativa de nombrar estados mentales que a lo mejor no han sido plenamente nombrados ¿sí? Esto como ya saben ustedes todos los estados emocionales que vivimos en la vida diaria ¿no? A veces uno dice bueno, ahorita me siento con angustia ahorita me siento con tristeza con enojo etc. ¿no? Pero como preguntaba un poeta aquí por ejemplo ¿no? ¿Cómo se siente uno exactamente cuando por ejemplo una persona que te hizo primero algo malo y con quien estás enojado ahora tiene un gesto noble contigo? ¿Cómo le llamo esa emoción? ¿no? No tiene un nombre exacto ¿no? Es agradecimiento sí, pero al mismo tiempo hay cierta vergüenza porque yo tenía rencor pero al mismo tiempo mi rencor se estaba justificado entonces para nombrar esos estados mentales ¿no? necesitamos la literatura necesitamos la poesía necesitamos la filosofía etc. Y eso sería la simbolexia esa capacidad para nombrar estados mentales que no forzadamente están todos descritos ¿no? Porque a lo mejor ahorita dentro de 2500 años va a ser un poco como nosotros ahorita hablamos de Homero ¿no? Que nos parece que no tenía un lenguaje para describir su mente ¿no? Hoy día creemos tener un lenguaje pero quién sabe qué tan preciso sea ese lenguaje En todo caso desde la perspectiva del neurocientífico la literatura está funcionando como una herramienta cultural que uno aprende ¿no? y que desarrolla para transformar la información cerebral porque fíjense las emociones se generan a partir de el mapeo de estados corporales y a partir de eso algunas estructuras cerebrales generan estados emocionales y entonces el lenguaje los transforma de alguna manera quiero mostrarles evidencia de eso con estudios de conectividad ¿sí? Entonces hay una hipótesis según la cual hay tres redes cerebrales especialmente implicadas en la creatividad ¿sí? Uno sería lo que se conoce como la red de saliencia esta otra red que se conoce como red cerebral básica y las redes prefrontales entonces les explicaré la red de saliencia que sería una de las tres redes cerebrales se aplica sobre todo al monitoreo de estados corporales monitorea de nuestro propio cuerpo pero mediante el monitoreo del propio cuerpo nosotros conocemos si tenemos un estado de bienestar o de malestar por ejemplo si tenemos dolor o no tenemos dolor tenemos bienestar y parece que eso es la matriz para los estados emocionales porque los estados emocionales son agradables o desagradables y son relevantes o no son tan relevantes generan excitación o generan relajación entonces las emociones surgen entre otras cosas del monitoreo de los estados corporales y este es el sistema encargado de eso aquí por ejemplo las personas que tienen depresión tienen una hiperactividad de esa red de saliencia aquí específicamente el lóbulo de la insula estos son estudios de resonancia funcional de sujetos con depresión al inicio del tratamiento y al final del tratamiento donde se ha normalizado un poco la actividad entonces interesantemente la red de saliencia monitorear los estados corporales pero también la interacción del sujeto con su entorno por eso se relaciona con la depresión entonces en el entorno tenemos dos tipos de problemas que son la privación social como lo que ocurre cuando alguien es víctima de un abandono y la amenaza social que es lo que sucede cuando alguien es víctima de violencia por ejemplo aquí la forma más grave de amenaza sería la violación como una forma de daño muy íntimo y esto nos conecta con la situación social de nuestro mundo el mundo contemporáneo y la violencia somos todos víctimas de alguna manera de una situación social de violencia y nuestras redes de saliencia están monitoreando eso hoy mismo algunos de nosotros están hablando de la violencia en nuestro país y demás y nuestras redes de saliencia se van a activar y va a ser una plática desagradable generalmente interesantemente estas mismas redes mapean el dolor físico o sea la respuesta emocional al dolor físico y la respuesta emocional al dolor social también entonces esto es lo que conecta esta red con el cuerpo y con el escenario social en el que nos movemos les platico una historia clínica una persona que tiene una lesión aquí la podemos ver una lesión en la ínsula y que se presenta al hospital porque tiene la convicción dice una y otra vez que no tiene sentimientos es el caso clínico es una persona una mujer que dice que no tiene sentimientos y ese es su problema y como no tiene sentimientos se trata de suicidar llora está enojada o sea actúa los sentimientos pero ella no tiene acceso consciente a sus propios sentimientos y esto le genera paradójicamente un estado de mucho malestar pero una y otra vez afirma que no tiene sentimientos como si esta capacidad de monitorear su propia conciencia hubiera sido dañada con este daño cerebral entonces ¿qué es lo que está haciendo la literatura con todos estos asuntos? bueno vamos para allá pero por ejemplo hablemos de este estudio putting feelings into words nada más por el hecho de nombrar los sentimientos se transforma la actividad cerebral relacionada con los con las emociones o sea las emociones no nombradas generan una actividad cerebral y las emociones después de haber sido nombradas como con una terapia por ejemplo generan otra actividad cerebral en particular aumenta el control del óvulo frontal sobre ciertas estructuras del sistema límbico encargadas de esto bueno la otra red cerebral relacionada con la creatividad podría ser esta que se conoce como red cerebral básica que está muy relacionada con procesos de imaginación social son estructuras que se activan mucho cuando uno por ejemplo sueña despierto cuando uno deja de aplicarse una tarea como a lo mejor estás haciendo una tarea en tu cuaderno y de pronto lo detienes y estás como soñando despierto tienes un vagabundeo mental bueno en ese estado se activa esta red por defecto y esta es otra de las redes necesarias para la creatividad literaria cuando estas redes fallan también ocurren fenómenos clínicos muy peculiares por ejemplo estas son las imágenes cerebrales por tomografía por emisión de positrones de una persona que tiene el delirio de que está muerto pero esto es el resultado de una enfermedad inmunológica que se llama encefalitis autoinmune un anticuerpo que ataca ciertos receptores cerebrales y genera estos estados psiquiátricos tan peculiares y aquí podemos ver que justamente tiene un déficit de metabolismo justo en estas regiones que yo les estaba describiendo que son necesarias también para el proceso de la creatividad entonces sintetizando un poco estamos viendo que las mismas estructuras que nos pueden conducir a una situación de patología neuropsiquiátrica estados mentales de sufrimiento graves son las mismas que podrían estar siendo necesarias para el proceso creativo como si fueran dos arreglos de esas mismas redes finalmente las redes prefrontales por supuesto que entre otras cosas se van a encargar de darle una orden temporal a la información de desarrollar lo que se conoce como memoria de trabajo la capacidad para manipular información mientras la estamos almacenando la memoria prospectiva lo que se llama memorias del futuro nuestra capacidad de proyectar al futuro la información y finalmente los mecanismos de planeación yo aquí he agregado un componente que sería el control ejecutivo de las redes semánticas o sea esta capacidad asociativa de asociar pensamientos de asociar ideas en los sujetos que tienen algunos trastornos mentales parece estar más bien desordenado mientras que probablemente el sujeto que tiene una gran creatividad literaria juega con eso o sea le permite que haya cierto desorden pero por así decirlo es un desorden ordenado o sea logra saber dónde tiene que poner los límites para encontrar significaciones nuevas para tener lo que conocemos como un pensamiento divergente o sea que se salga de alguna manera del estándar pero si se salga pero no tanto o sea que se salga hasta un punto en el que siga siendo significativo o que cree significaciones nuevas nuevamente si esas redes se lesionan ocurren trastornos mentales por ejemplo este es un caso de una persona que tiene el síndrome de Capgras en el que cree que su mamá es una impostora por lo cual la agrede gravemente entonces aquí está el modelo completo es un estudio que se hizo que fue publicado en los Proceedings of the National Academy of Science que estudió muchos sujetos altamente creativos sujetos que no tenían aparentemente tanta creatividad hizo el estudio de conectividad funcional como se le llama a esta técnica de imagen y encontró que en efecto la creatividad estaba asociada con un arreglo particular de estas tres redes que también son las mismas que están presentes o que son protagónicas en los trastornos mentales pero en una forma diferente entonces quiero concluir diciéndoles a ustedes que la ciencia contemporánea ha reformulado el planteamiento de Aristóteles en el problema 30 con las herramientas de la epidemiología clínica y la neurociencia cognitiva la relación entre creatividad y psicopatología al parecer resiste el análisis científico y abre rutas estimulantes para la investigación del cerebro la investigación de la creatividad y también la investigación de la enfermedad y arriesgando un poco la hipótesis yo pienso que el estudio neurocientífico de la creatividad literaria nos muestra que el uso de códigos simbólicos como la literatura la música todos los lenguajes artísticos en particular los códigos verbales son capaces de modificar la actividad cerebral como tal ya vimos que las emociones nombradas tienen una actividad diferente a las emociones no nombradas de manera que la creación artística aparece aquí como un recurso cultural para la construcción plástica de nuestras redes cerebrales emocionales entonces la construcción plástica del lenguaje de la intersubjetividad es decir de este lenguaje que usamos para conocer nuestros propios estados mentales y los estados mentales de los demás sin los cuales no hay empatía posible también permite la formación de recursos metacognitivos que ofrecen un espacio ampliado para transformar la información que viene del medio externo y del medio interno y para gestionar una mayor conciencia de las relaciones humanas en otras palabras una mayor intercomprensión muchas gracias buenas tardes soy Laura Rivas soy la directora ejecutiva del seminario de cultura mexicana y a nombre de